Amigos televidentes, muchos de ustedes supondrán que los realizadores actuales de la televisión en Tranqueras somos un poco pioneros en este tema, desde lo que ahora es la ciudad de Tranqueras. Pero queremos decirles que no es así. Técnicamente, con los medios que hay ahora, es verdad que estamos haciendo un poco de pionerismo en esta nueva época de la televisión en Tranqueras. Pero hace muchos años, muchos tranquerenses, varios tranquerenses, tuvieron participación activa en los comienzos de la televisión del departamento, que fue TV10 Rivera y que está cumpliendo 27 años y a quien le estamos enviando un afectuoso saludo con este programa especial de hoy, desde la televisión tranquerense. Para recordar un poco aquellos comienzos de la participación tranquerense en la televisión departamental, en Canal 10 Rivera, tenemos gratos invitados en esta oportunidad. Vamos a dialogar con los amigos Miguel Ade y el profesor Enrique Beltrame, quienes tienen muchas cosas lindas y muchas anécdotas para recordar y contar, reitero, de la participación de Tranqueras en TV10 en aquella época. Miguel Ade, monono para los amigos, un grato placer tenerlo por acá. Y recién hablábamos fuera de cámaras, los comienzos, ¿cómo empezó Tranqueras a meterse, digamos así, entre comillas, en TV10? Bueno, el comienzo fue un poco, como te voy a explicar, fue un poco casual. En TV10, a los seis meses, al año de inaugurarse el canal, se hacía un concurso que lo patrocinaba una firma brasilera, buscaba la voz del norte o algo por el estilo. A mí me... bueno, yo cantaba, andaba en esas cosas, en alguna serenata, en alguna cosa, y me inscribieron en el concurso. Bueno, tuve que ir, por suerte no anduve tan mal, anduve bastante bien, y eso trajo como consecuencia que Tranqueras empezara a nombrar, el cantor de Tranqueras decía. El canal tiene una audiencia muy importante en el Brasil y acá en el departamento. Se empezó a conocer un poco, a nombrar un poco y a conocer lo que era Tranqueras por aquellas cosas que uno hacía, que a uno no le fue mal. Entonces, yo después, pasado un tiempo, me puse a pensar que se podía llevar algún... se podía armar algún programa en Tranqueras y llevarlo al canal porque no era la persona, no era el halago personal lo que, pasado el tiempo, a mí me interesaba, sino que se conociera algo de la población. Entonces, con la gente que integraba el canal, en aquel momento estaba... el que llevaba el programa era Caballero, estaba un muchacho, Mezquita, había un muchacho, González, una señora, López, si mal no recuerdo, el que era el director de la parte artística o algo por el estilo, era Schubert Sarasola. Bueno, el caso de... ¿De qué años estamos hablando? 69, 1969, hay que ubicarse en esa fecha, ¿no? Este, Everildo, Everildo Viera, actual director y dueño del Canal 2, era el técnico del canal, Aníbal, Aníbal Tarter, ese muchacho era el de las cámaras, Lucy era una de las... también de las locutoras ahí. Con esa gente, hablando con esa gente, yo les dije que había la posibilidad de que se pudiera armar algún programa, alguna cosa en Tranqueras y poder llevarlo al canal porque me parecía que la población, que Tranqueras tenía que tener otro tipo de difusión por el impacto que había causado la televisión en toda esta zona que yo te termino de decir. Me parecía que era importante que se conociera algo de Tranqueras. Por suerte salieron unos programas muy buenos, que los... bueno, yo esa parte se la voy a dejar a Enrique porque fue, vamos a decir, con el primero que hablé y el alma mater de organizar todo eso, con otras personas que en aquel momento organizaban el programa, ¿no? Muy bien, vamos a dialogar con Enrique, pero antes le queremos preguntar esto, Monono. Bueno, en aquella época Tranqueras, como todo el departamento, veía televisión en blanco y negro y lógicamente no había la cantidad de televisores que hoy tenemos en nuestra ciudad. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Antes de inaugurarse el canal, en Tranqueras fue una novedad poder ver que se levantaran dos o tres antenas, esas antenas altas con, qué sé, multicanal o algo por el estilo. No existía TV10 todavía. Eran dos o tres personas que no las había nombrado porque de repente me olvido de alguno. Y después que se inauguró el canal, debían de haber 18, 20 televisores en Tranqueras. Yo recuerdo que cuando, por ejemplo, cuando a mí me tocaba ir y actuar ahí en ese famoso concurso, que era el programa más visto en TV10 en aquel momento, yo sé, por ejemplo, porque me decían, y después cuando yo no me tocaba actuar, de ver a la gente, por ejemplo, reunirse en determinados lugares, en determinadas casas, 50, 40, 30 personas en un lugar, 35, 40 en otro, porque eran, habían 15 o 20 televisores, ¿no? Era lo que se veía, ¿no? Vamos a seguir compartiendo entonces estos gratos recuerdos ahora, recuerdos con el profesor Enrique Beltrán. Profesor Beltrán, usted tuvo una participación más que especial, sobre todo en aquel programa tan simpático y tan recordado, que se llamaba Tranqueras, Vivi y Palpita, ¿verdad? Es cierto, amigo Almada. Tuvimos una participación, no fuimos figura de primer nivel ni nada por el estilo, y en esto tengo que ser muy justo y decir, expresar a todos los televidentes, que quién era realmente el alma mater, el que se apunta a la figura número uno, el profesor Rubén Nicola, maestro y docente en secundaria también, Rubén Nicola. Muchacho dotado de ciertas condiciones, de ciertos conocimientos, que los demás no teníamos y que era el que organizaba y apuntaba a solucionar todos los aspectos para que fuera más eficaz o fuera mejor el programa de Tranqueras, Vivi y Palpita, como dices tú. Tranqueras, Vivi y Palpita es un programa que nosotros, obviamente, por ser tranquerenses, por salir aspectos de la vida de Tranqueras, de Tranqueras, relativo a niños, a personas, a inquietudes, a hombres, hechos y derechos, no mirábamos con una real simpatía. Y como decía el amigo Ade, en esa época en que habían todavía pocos televisores, yo recuerdo, y me cuenta mi señora, porque yo estaba en el canal, que habían vecinos, por ejemplo el señor Sadiviera, que fue el primero que tuvo televisión en Tranqueras, en la agencia ANCAP, que ese día permitía la entrada libremente a su hogar para que se viera el programa. Lo que obviamente nos llenaba un poco de orgullo a todos nosotros, a los que participamos en el programa. Pero también recuerdo que Romilda Navarro de Taraval, mi estimada colega, hacía lo mismo, ponía unas alfombras en el suelo, los chiquilines y otros que no eran tan chiquilines, veían el programa. Y otras personas más que, lamentablemente, no la recuerdo. Ese programa, que gracias a TV10 se pudo llevar adelante, hizo trascender a Tranqueras, lo hizo salir de su pueblo de arenas, paraísos y tacuadas, como me gusta decir, lo hizo salir de Tranqueras, lo hizo meter en otros lados, en otros lados claves, fuera del recinto de pueblo tranquerense. Eso supuso que se consiguieron una cantidad de cosas, pequeñas algunas, otras más grandes, tanto en Rivera como acá en Tranqueras. Por ejemplo, a veces, se nos ocurría que era importante o que deberíamos de atacar tal o cual problema, sugerir tal o cual idea. Y en el programa ese, Tranqueras vive el Palpita, lo hacíamos. Y después, inmediatamente, quizá, por tener todos puestos a la misma camiseta, inmediatamente empezaban a surgir las soluciones y venir gente a ofrecerse para ayudarnos, para hacer marchar aquella inquietud que, gracias a TV10, había llegado a todo el departamento y que queríamos llevar adelante. Recuerdo también, y es justo, es un agradecimiento que tenemos con una cantidad de personas que yo no puedo nombrar, porque no las tengo todas en mi cabeza, que nos proporcionaban los viernes medios de locomoción, porque no era tan fácil. Generalmente eran dos vehículos, sí o sí dos vehículos, uno solo no era suficiente. Entonces, eso exigía una gran cuota de buena voluntad y de comprensión de los agentes tranquerenses. Y siempre teníamos dos vehículos a nuestras órdenes, que nos llevaban, nos llevaban, estábamos dos horas en Rivera y nos traían, llegábamos a medianoche por acá de regreso, y ellos siempre a nuestra disposición, incluso, como decimos nosotros, a veces hacían una corrida rápida para salvar un error o un mal enfoque que teníamos del programa que no lo habíamos estudiado debidamente. Eso fue muy lindo, amigo Almada, fue muy lindo. Además, yo recuerdo, y esto sí lo recuerdo con forma muy aferrada, que al otro día de realizado el programa, o a los dos días o a los tres días, cuando iba a la escuela o al liceo o en la calle, tanto a Rubén como a los demás compañeros y compañeras, y como a mí, la gente nos detenía y nos observaba de ciertas cosas. Y nos decía en forma muy clara y muy sana, que eso es fundamental, y muy sana de aspectos que ellos veían en que nosotros lo habíamos actuado con la felicidad debida, con el acierto debido. Y eso lo valorábamos muchísimo, lo teníamos en cuenta muchísimo, para tratar de no cometer nuevos errores, nuevos yerros. Bueno, esto último, esto último que te estoy diciendo, Almada, está hablando en forma muy clara, muy clara, que no ofrece ningún tipo de titubeo, en ningún aspecto, de que Tranqueras, gracias a TV10, obviamente, de que Tranqueras quería el programa, y veía TV10, cuando habían 20 o 30 televisores en Tranqueras. Eso fue una experiencia que tuvimos hace unos cuantos años, como decía el amigo Miguel, que la tenemos todas, todos, muy marcada esa experiencia. Y la recordamos con mucho cariño, la sentimos muy nuestra, como sentimos muy nuestras las cosas Tranqueras y las cosas de Rivera. ¿Con qué frecuencia se realizaba ese programa? ¿Lo recuerdan? ¿Qué días iba al aire? Íbamos cada 15 días, y los días viernes, no recuerdo la hora, la hora no me la preguntes. Porque, como usted ya dijo, llevaban a los entrevistados desde la villa, en esos vehículos. Llevábamos niños, llevábamos personas mayores, llevábamos gente que tocara muy bien un instrumento, llevábamos personas que nos interesaba que todos, que todos conocieran su opinión sobre tales o cuáles, o cuáles aspectos. Es decir, realizamos entrevistas, porque en esas entrevistas nosotros pensábamos que íbamos a sacar cosas saludables para Tranquera, para el medio. Incluso podía ser favorable, lógicamente, para Rivera. Así que, ese programa de quincenal, tardecitas de viernes, vuelvo a repetir lo que dije al principio, sirvió de mucho para este pueblo, sirvió de mucho para este pueblo. Y la gente seguía el programa y nosotros nos sentíamos reconfortados, nos sentíamos, bueno, vamos a decir, un poco orgullosos de que fuese así, porque sería muy lamentable que hubiese ocurrido lo otro. ¿Qué nos pudo haber ocurrido? Porque ninguno era técnico en este tipo de tareas, en este tipo de metier. Todos éramos aficionados. Con un poco más de coraje, vamos a llamarle así, que otros. Vamos a meternos un poquito en las intimidades de aquella época, justamente de quienes iban desde acá. Monono ya nos estuvo contando fuera de cámaras, nos gustaría que le contara a los televidentes algunos detalles interesantes que ocurrían con los entrevistados o con los realizadores del programa, que iban de pronto y se encontraban con un inconveniente de que no estaban prontos para enfrentar la Cámara. Hay muchas anécdotas, Linde, nos gustaría que nos contara esas intimidades. Primero de todo, tengo que decirte que hay una cosa que actualmente uno no se da cuenta ni lo tiene en cuenta. Por ejemplo, en aquella época, como bien dice Enrique, los programas los programas se realizaban en directo. No podías cerrar, no podías tener el más pequeño error que tuvieras salía en cámara. Hoy es completamente distinto. Acá estamos grabando un programa, mañana si ustedes lo pasan, lo miran, si hay algún defecto, algún problema, lo rectifican y vuelve a salir. En aquel momento no. Tenía que salir perfecto. Lo mejor dicho, lo mejor posible. Pero no se podía errar. Entonces, todo eso traía como consecuencia determinadas cosas. Mari, la señora de Enrique, me contaba, por ejemplo, que cuando llevaba, cuando se veía, por ejemplo, a chiquilines de la escuela que se llevaba para hacerlo en ese programa con la moña media torcidita o algún problema en otro lado, trataban antes de que entrara a cámara de arreglárselo. Por ejemplo, de ir una media hora, una hora, dos horas antes de que se iniciara el programa pasar por el canal, por TV10, ponerse frente a cámaras, ensayar un poquito a ver cómo salía la cosa macanuda. Pero del flaco Rúgel hay una anécdota que es notable porque aquello se hacía todo apurado. Después que se llegaba a Rivera, el tiempo era corto, había que andar viendo los más mínimos detalles, corriendo, porque la televisión es muy cara, no se puede perder mucho tiempo. Te pones a perder tiempo y es muy caro lo que cuesta. En eso de que va, viene, arregla una cosa, ve lo otro, acomoda de acá, de allá, el flaco Rubel parece que andaba barbudo, se olvidó de afeitarse. Y cuando venía para empezar el programa y decir alguna cosa, lo vieron por allá, y me acuerdo que le entalcaron toda la cara para que no saliera la barba, por ejemplo, eso, ¿no? Yo qué sé. Hay una cantidad de anécdotas que uno, si se pone a contar, por ejemplo, voy a salir un poco de eso, una vez fue, yo lo llevé a Gapito, el Cieguito, y me acompañó otra persona, y al lado que le entraba mucha tierra y iba con un saco negro, cuando llegamos allá, bueno, hubo que agarrar y pasarle un cepillo y hacerle una cantidad de cosas. Bueno, cosas así que yo qué sé, pero todo eso, todo eso, es como bien dijo Enrique, uno lo hacía, ya te digo, uno nunca hizo un programa de esos por el halago personal, lo hacíamos porque queríamos que Tranqueras se metiera adentro del departamento, y fuera del departamento, porque TVD se ve mucho en el Brasil, entonces era importante que se supiera lo que éramos nosotros, y tuvo una audiencia, yo estoy seguro de que tuvo una muy buena audiencia y una muy buena recesión lo que hacíamos nosotros, porque a TVD le interesó el programa, además, en Rivera existe, hay una cantidad enorme de gente que nacía en Tranqueras que seguramente presionaban o hablaban o le decían a la gente del canal, que era un buen programa, lo querían ver, además le estábamos dando, le estábamos mostrando a la gente nuestra que vive en otro lado cómo estábamos, cómo hacíamos las cosas y cómo vivíamos y cómo teníamos cosas que eran importantes en Tranqueras para mostrárselas, no le vamos a poner el compromiso de nombrar a mucha gente, pero usted recién habló de alguien que fue un cieguito que fue a tocar allá, hay otros personajes, hay otros muchachos, caso de, me acuerdo yo, de que oigo nombrar siempre a Peco Doros en esas épocas, ¿quiénes más iban a actuar o a conceder una entrevista en aquella época? Bueno, así, así, el Peco, el Peco intervino en un concurso también del automercantil, en el mismo concurso que intervino yo, el Peco era, aquel concurso era Busca la voz infantil de la frontera, el Peco, en la parte que le correspondía a él, fue el ganador, Agapito, el cieguito lo llevábamos, una vez estuvo, una vez vino Osiris Rodríguez Castillo, el hombre que hizo aquella canción de Corrales a Tranqueras, Cuantas Leguas Quedarán, algo por el estilo, Enrique, tú más o menos, esa es por ahí, ¿no es? Ahí está. Yo voy a decir una cosa que queda feo que lo diga, porque no lo vayan a pensar que lo estoy diciendo por halago personal o algo por el estilo, pero en determinados programas me mandaban a buscar a mí para hacer la, como vamos a decir, el primer tiempo para que después viniera el artista de fondo. Me tocó tres o cuatro oportunidades ir a hacer esa parte y con este hombre conocido, Rodríguez Castillo, es una anécdota también, él pensaba llegar a las ocho de la noche para empezar el programa, fue, este muchacho, el Malevo y el Nelsí Loroña fueron conmigo, con la guitarra para acompañarme en lo que yo podía hacer allá. Estuvimos hasta las doce, doce y doce y no sé cuánto esperando a este hombre que llegó, se hizo el programa a esa hora, bueno, y te digo que, cómo sería la cosa que al otro día uno salía a la calle y la gente acá, por ejemplo, te decía, qué bueno el programa, que esto y lo otro, la gente esperaba que se dieran esas cosas para ver a la gente nuestra, a la gente de acá de tranquila. Te voy a decir otra cosa chiquita también que me parece que por ahí empezó lo de querer hacer un programa. Yo, por ejemplo, me tocaba actuar, no me acuerdo, una vez cada 15 días también en el concurso de eso, fui escalando posiciones en eso y ya casi que al final del concurso yo iba a Rivera por determinadas, por otras cosas y me ponía a caminar en la calle y todo el mundo me ponía, oh, cantor de extranjeras o llegaba a Santana vacío cantor de tranquera o algún comercio a comprar y un mundo de gente en la vuelta ahí. Eso fue lo que me dio para pensar de que nosotros podíamos proyectar a tranqueras con otras cosas que no fuera lo mío. Amigo, el halago personal y eso son cosas que en aquel momento uno se sentía así, pero después empezás a madurar y a pensar y me parece, como dice Enrique, que fue sumamente importante que se hiciera eso y además después de eso otras cosas más que TV10 le aportó a Tranqueras y que nosotros le aportamos a TV10, ¿no? Seguramente estamos conversando y Enrique se está acordando de más detalles, más anécdotas, más cosas lindas. ¿Verdad, Enrique? Bueno, ahí, a raíz de ese programa de Tranqueras Viva y Palpita empecé a conocer más a un directivo de TV10 que lo es también actualmente, Ariel Pereira. Nos empezamos a conocer más. Un día cuando este señor, cuando se llevó a este señor que decía de este cieguito que falleció hace un tiempo, Agapito, que tocaba en forma excelente la guitarra, era un placer realmente oírlo y se le pidió que tocara la marcha a tres árboles y si el señor Ariel Pereira me está mirando y se debe de acordar de esto, se le pidió que tocara la marcha a tres árboles y lo hizo de una manera realmente hermosa. Así lo sentimos todos. Cuando terminó el programa, cuando nos veníamos, el señor Ariel Pereira preguntó si se había grabado la marcha a tres árboles porque no estaba presente en ese momento y se le dijo que no, los muchachos allí del canal le dijeron que no. Entonces, Agapito tuvo que tocar de nuevo la marcha a tres árboles a solicitud expresa del señor Ariel Pereira para que se grabase y se grabó y el señor Ariel Pereira ahí escuchó la marcha a tres árboles interpretada en la guitarra por Agapito. Es una de las cosas que uno me recuerda de que ella es porque recuerda de que ella es. Seguramente es imposible resumir tantos años en pocos minutos pero es muy lindo escuchar todo esto y lo seguimos haciendo. Miguel tiene más cosas para contar. Voy a contar otra que por eso que yo digo que nosotros le dimos algunas cosas que para nosotros fue sumamente importante el canal para TV10. Pero TV10 hizo cosas importantes por tranquila. Por ejemplo, voy a contar otra anécdota que la primera vez que nosotros conseguimos que se viniera a grabar un baile en Carnaval a Tranquera todo el equipo de TV10 bueno, nueve y media a diez de la noche salió de Rivera confirmó el baile era en el Centro Artigas Uruguay en aquel momento ya estaba presidiendo la directiva confirmamos todo Macanudo que a las doce de la noche estaban acá. Bueno, era la primera vez que venía que se grababa un baile en Tranqueras ustedes se imaginan como estaba el club estaba bueno, lleno de no se podía casi que caminar y no aparecía el canal y no aparecía el canal y no aparecía el canal y empezó con el comentario que no viene que esto que lo otro que fue no se queda aquí y a mí y a nosotros los dirigentes fíjense que no vienen que nos están que nos mintieron que partan allá como a las dos y pico de la mañana aparecen los muchachos con los aparatos no me olvido nunca de eso con los aparatos colgados en el hombro otros abajo el brazo otros caminando así pero ¿y qué pasó que recién llega que se rompimos el auto allá por cerca y bueno y nos vinimos a pie porque teníamos que cumplir fíjense en que ese tipo de cosa da la imagen de la responsabilidad que tenía que tiene el canal y de la yo qué sé de aquello de que como éramos nosotros que íbamos para allá y ellos venían para acá los muchachos cumplieron con nosotros vinieron grabaron el grabaron el baile yo los estuve los tuvimos que llevar después en un auto a Rivera pero cumplieron con aquello quiere decir que quedan una cantidad de cosas que así sacarlas así de repente tan tan de golpe pero Enrique tiene Enrique intervino en otro en otro programa que se iba que se iba a TV10 aquel si tú no intervenías tú por lo menos estabas en la cosa que era el concurso aquel de poesías o de que era no era poesía era otra cosa era también claro ahí está íbamos íbamos formando parte de la delegación de Tranqueras íbamos y actuamos también y recibimos el apoyo incondicional de TV10 tuvimos ganadores ¿no se acuerdan de los nombres de alguno de los muchachos que participaron? bueno yo por ejemplo te puedo nombrar alguno el Peco era uno no ganador no el Peco no integraba no no quien fue ganador de Peco estoy confundiendo yo recuerdo en la historia por ejemplo Almada en la historia uno de los muchachos de los Berruti 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 Bernardi llegó hasta las instancias finales en las instancias finales hubo otro alumno que lo superó pero es decir que hicimos un muy buen papel muy buen papel lo mismo que cuando íbamos con los escolares de modo que Tranqueras si seguimos contando cosas vos sabés que se le empieza a amontonar a uno la cosa después pasado ese programa Tranqueras vive y palpita pasado unos años yo andaba a Rivera lo encontré a Schubert Sarasola y estuvimos hablando un rato allí en la galería Lejani donde tenía y tiene el estudio seguramente las oficinas TV10 y coordinamos de hacer un programa de hacer un programa pero que viniera al canal a Tranqueras y hiciera un programa acá este bueno lo hicieron yo no recuerdo bien pero tres o cuatro veces no seguido cada cuatro o cinco meses venían venían de mañana estaban todo el día en Tranqueras quiero decirte esto para que te des cuenta que el canal la televisión le dio la proyectó a Tranqueras en determinadas cosas que uno hablando o diciéndolo por otros medios de difusión de repente no salen pero te explico por ejemplo que venía el canal y se iba a la subida de pena por ejemplo y filmaba todo aquello venía a Tranqueras y te filmaba la cancha de fútbol el hospital la escuela como estaba el programa que están haciendo ustedes o muy similar al que están haciendo ustedes entrevistaban a gente este con de eso sí con Schubert con Sarasola era el que el que venía y que dirigía todo y lo pasaban yo lo que no recuerdo era si lo pasaban en un programa solo o lo dividían en 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 distintos informativos e iban dando pantallazos de lo que era Tranqueras yo con eso te digo que TV10 se está cumpliendo años bueno uno tiene que tener un agradecimiento importante para para la televisión pero la que la que tiene que agradecer es la comunidad porque eso sirvió para proyectar y para que se conocieran muchas muchas de las cosas que tenía Tranqueras y que estaban sin conocerse porque los medios de difusión no te mostraban como te muestra la televisión ahora con ese reconocimiento precisamente abrimos el tramo final de nuestra amena conversación con estos queridos amigos y le vamos a pedir a ellos a los dos que a través de nuestra cámara le envíen un seguramente afectuoso saludo al canal por este cumpleaños número 27 y tan ligado a Tranqueras a través de la historia como se ha contado aquí en esta mesa de amigos Enrique su saludo entonces a TV10 como no y un saludo muy sentido que lleva implícito mi homenaje para TV10 porque aparte de ese programa que teníamos y que ya hemos hecho referencia al mismo y que sirvió tanto para trascender para conocer a Tranqueras yo recuerdo y esto va en forma personal yo recuerdo que cuantas veces molesté al señor Ariel Pereira a través de una nota solicitándole para la escuela para el liceo donde yo trabajaba la colaboración la colaboración perdón en tal o cual sentido que se difundiera tal o cual cosa y siempre recibí de TV10 siempre recibí de TV10 las voces más generosas que se pueden esperar es decir que en estos 27 años que está cumpliendo TV10 que no sean a pesar de que los años son muchos que no sea nada más que un pedazo de un camino ni ni que vayan hacia un futuro de triunfo promisorio de elevación como sé muy bien que están inspiradas todas las autoridades de TV10 y todos los señores funcionarios de TV10 mis felicitaciones por tanto y mi agradecimiento Miguel yo voy a hacer un reconocimiento a los integrantes de la firma de TV10 cuando empezó señor Arteaga señor Juan Israel Paiva y por supuesto el señor Ariel Pereira yo reconocer a los que se fueron a donde estén que sientan el reconocimiento de la población Ariel no precisa que le diga el sabe como pensamos nosotros como pienso yo ese agradecimiento que tenemos al canal por todo lo que nos ha dado porque se quiera o no se quiera cuando uno de repente va y le hacen un reportaje como bien decía Enrique o ven un programa de tranqueras o surge esto que tenemos ahora que fue consecuencia de TV10 todo eso significa algo y Ariel sabe que es así Ariel sabe que es así por eso siempre nos ha prestado un apoyo incondicional siempre que le hemos solicitado lo que sea siempre actualmente y antes él siempre nos dio una mano en lo que precisáramos eso es lo que yo digo cuando vamos y estamos en un programa de televisión frente a las cámaras diciendo alguna cosa o esto o lo otro sucede así salís a la calle la gente que bien que tuviste que esto y lo otro macano fenómeno pero estamos atrás de lo que estamos diciendo nosotros cuando lo hacemos con buena intención y cuando lo hacemos con el cariño que sentimos por la población atrás de nosotros estamos haciendo cosas por la comunidad y quien se está proyectando es la comunidad así vayas a cantar a hacer deporte un reportaje por una cosa importante un programa de cualquier índole mostrando los bailes que hay en las instituciones sociales los partidos de fútbol estamos proyectando a Tranqueras y eso Tranqueras tiene que reconocérselo a TV10 y en la persona de Ariel Pereira yo ya de repente le voy a pedir disculpas a alguna de aquellas personas que fueron los pioneros en TV10 que yo de repente me olvidé de algún nombre de la gente que empezó pero le voy a pedir a Ariel que los salude a todos en nombre mío y en nombre me voy a tomar el atrevimiento de hacerlo en nombre de la comunidad felicitarlos y decirles que sigan en esa trayectoria que le sirve al departamento y que nos sirve fundamentalmente al interior del departamento de esta manera cerramos nuestro grato ameno diálogo con los invitados por este aniversario especial de TV10 estos 27 años agradeciéndoles la presencia a ambos invitados nos despedimos amigos televidentes y y y y y y y y